Hola a todas las noticias queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas a mi canal. Nuestros titulares de noticias son Handercel y Keran Bursin Dos de nuestros jugadores han estado desaparecidos durante dos días. Antes de recibir todos los detalles en mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y presionar el botón me gusta. Manténgase al día con las últimas noticias y esté atento. Disfruto ver. Es muy popular en Turquía fiesta de Ramadán en Turquía durante los últimos dos días. Por eso muchas de nuestras celebrities iban a algún sitio o compartían. Sin embargo, la fiesta de Keran Bursin y Handercel compartió durante dos días. Hacer o no compartir nada Keran Bursin. Y Handercel asustó a sus fans estas son las dos celebridades que seguimos. Uno de los nombres que usa activamente en Instagram. Aquellos que piensan que Keran y Hande encuentran un problema también están. A pesar de esto, aunque no hay explicación de ambos lados, todos. Seguimos sus cuentas de redes sociales y su círculo cercano. Estaré frente a ti. Con las últimas noticias. Keran Bursin Handercel desaparece a menudo. Hace dos días que se fueron. Hay afirmaciones de que se fueron de vacaciones juntos, pero aún no tenemos pruebas. Estamos investigando y lo compartiremos con usted tan pronto como nos enteremos. La historia de Instagram que Keran Bursin publicó anteriormente en Instagram. No pasó desapercibido. Los que vean los músculos de Keran Bursin se sorprenderán. ¿Atrapado? ¿Cómo? Lo hiciste. Keran Kasmursin construyó estos músculos en seis años. El musculoso cuerpo de Keran Bursin compartido en su cuenta de Instagram. Estremeció las redes sociales. Entonces, ¿cuántos años obtuvo Bursin esta imagen? Aquí están los secretos del actor. Decidió tener un cuerpo musculoso para su papel en cuestión de honor en 2014. Profesor. Empezó a hacer deporte cinco días a la semana con el programa elaborado por Viura Curp. Se levanta a las seis de la mañana y corre durante una hora. Hace boxeo y crossfit dos horas al día. Usas tu propio peso corporal cuando trabajas para mantener tus músculos más naturales. Alimentos. Evite los alimentos que contengan carbohidratos. Huevos, cordero, yogur, almendras, ciruelas, albaricoques en ensaladas. Y el aguacate es indispensable. Esprima y beba brócoli, manzana, jugo de piña. Consumir dos litros de agua al día. No prefiere las proteínas en polvo ni los alimentos enriquecidos. Peso, 70 altura, 1,70 Kheram Bursin. Kheram nació el 4 de junio de 1987 en Estambul, nació en Escocia durante su infancia. Edimburgo, Indonesia, Medaán, Jakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquía. Ankara, Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, Estados Unidos, Texas, Boston, Los Ángeles. Después de vivir en los Estados Unidos en países como. Se estableció con su familia en 1999 a la edad de 12 años. Mientras estudiaba comunicaciones de marketing en Emerson College, Boston. Actuó en algunas películas y teatros de la escuela. Su interés allí lo marcó en su último mandato en Los Ángeles. Ella lo llevó a estudiar actuación. He llegado al final de mis noticias que fue elegido como el mejor actor en el concurso interescolar de drama de los Estados Unidos, espero conocerte en mis próximas noticias, quédate con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.